dispositivos móviles y crear un modelo de distribución, una tienda a través de la cual el usuario no va a tener que estar buscando todo el tiempo a través de internet, si encuentra o no encuentra una aplicación, si me sirve o no me sirve para mi teléfono, toda esta serie de problemas que los usuarios del común se encontraron en su momento para querer instalar aplicaciones en sus dispositivos. Ahora, las App Store, la gran ventaja de este sistema que fue en su momento obviamente creado por Apple, es que como tal crea un ecosistema, es decir, yo tengo una aplicación móvil que puede ser instalada en un teléfono el cual seguramente la va a correr sin ningún problema y fuera de eso yo puedo a través del App Store ir a buscar nuevas aplicaciones, comprar productos y descargarlas, entonces como tal el concepto de App Store como tal es un ecosistema realmente que permite a los usuarios poder descargar información y aplicaciones a sus equipos. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que a medida que los teléfonos han venido aumentando, los smartphones han venido mejorando, pues al mismo tiempo las capacidades de las apps que se pueden llegar a generar van a ser y son mucho mejores, pues tenemos ya muchos juegos en 3D, tenemos aplicaciones que constantemente están conectadas a internet, que están generando notificaciones push, en fin. Entonces a medida que las mismas plataformas van evolucionando, pues las posibilidades de que los desarrolladores puedan implementar cosas van a ser mucho mejores. Ahora, ¿cómo revolucionan realmente las apps en el mercado? Y esto es un breve slide donde vamos a poder ver que, primero lo que nosotros teníamos era website de repositorios, entonces ahí nos íbamos a encontrar con un problema. Instale como pueda. Y esa era la típica, yo tenía un teléfono Java y de pronto metía algún buscador en internet y quería buscar una aplicación para mi teléfono. Cuando por fin la encontraba y la descargaba, tocaba buscar cómo la instalaba. Entonces ese era un problema muy específico antes de que existían las App Store. ¿Cómo yo, como un usuario común, iba a lograr instalar las aplicaciones? Lo segundo, ¿cómo la descargo? Vaya, descargue internet, conecte el teléfono por USB, conectele la memoria SD card, en fin. Y hacer una serie de procesos larguísimos para lograr que la aplicación se instalara. Hay otro problema interesante. Mi equipo lo soporta. Yo tenía un teléfono posiblemente con sistema operativo Java. Y la pregunta era, ¿descargaba la aplicación? Duraba un día descargando la aplicación y cuando la instalaba resultaba que la aplicación no corría. ¿Por qué? Pues porque simplemente tu teléfono no la instalaba. Pero resulta que como era una distribución simplemente libre, por así decirlo, pues uno nunca lo iba a saber. Y hay otro problema adicional. Hoy, por ejemplo, el desarrollador sacaba una versión 1.0 y mañana sacaba una versión 1.1. ¿Cómo el usuario se enteraba que realmente había una nueva versión? ¿Cómo él podía actualizar? Si se gastaba dos días haciendo un proceso de instalación, seguramente él no iba a gastarse otra vez dos días haciendo una actualización. Entonces, todos esos problemas venían desde ese modelo. ¿Qué pasa cuando se implementan las App Store? Es muy simple. Como tal el App Store, hay que entenderlo, el App Store es una app diseñada para distribuir aplicaciones. Entonces, los que tienen un iPhone, los que tienen un Android o los que tienen un BlackBerry, ¿cómo ingresan o cómo buscan aplicaciones en este momento? A través del ícono de su App Store. Entonces, bajo ese modelo de sus smartphones ya cuentan con un sistema propio de distribución de contenido. Una de las grandes ventajas, te aviso si hay actualizaciones. ¿Qué pasa en este momento? Si yo tengo una aplicación y el desarrollador genera una nueva versión de esa aplicación, a mí me sale un iconito donde me dice, tienes actualizaciones nuevas. Entonces, para el usuario es muy sencillo entrar y hacer clic en actualizar y va a tener siempre sus aplicaciones actualizadas. Y, algo muy importante, si te aparece la aplicación cuando tú ingresas al App Store, es porque tu equipo lo soporta. Entonces, ya el usuario ya no tiene que estar pensando en que va a ir a buscar contenido, necesite ir a buscar aplicaciones que de pronto queden en su equipo, sino es simplemente cuando ingresa su teléfono, si te está apareciendo es porque te va a funcionar, probablemente. Ahora, aquí empezamos a jugar con otros elementos. Están las App Store, están las plataformas y están los usuarios. ¿Correcto? En el tema de los usuarios, normalmente un usuario que ya consume aplicaciones o que está empezando a manejar aplicaciones, son usuarios que vienen muy del lado, tal vez, web. O sea, no es que de un momento a otro tiene un smartphone, normalmente. No es que normalmente tiene un smartphone y no sabían ni siquiera o no habían llegado a un contexto de tal vez manejar tecnología a través de un computador o cosas de estilo. Entonces, ya son usuarios que vienen. Pero, resulta que estos usuarios, cuando tienen un smartphone, se dividen normalmente en dos tipos de usuarios. Un usuario normal y un usuario tipo Geek. El usuario tipo Geek es el que coge un teléfono y a los dos días uno se lo presta y se lo devuelve con las bandas abiertas. O sea, son usuarios que muy rápidamente aprenden que normalmente son usuarios que están también del lado del PC. Pero, en el caso de los dispositivos móviles, son usuarios que aprenden muy rápido, que descargan aplicaciones. Y los usuarios normales son aquellos que simplemente compraron el teléfono, tienen una necesidad puntual que es llamar, enviar correos o cosas de ese estilo. Pero, son usuarios muy, muy ocasionales. Es decir, realmente el uso de las apps no lo hacen de forma constante como lo hacen los usuarios de tipo Geek. De ahí que tenemos que cuando se desarrolla una aplicación y nosotros queremos de pronto vender el contenido o direccionar ese contenido a ciertos tipos de usuarios, vamos a tener en cuenta que posiblemente hay unos usuarios que son potenciales, que hay que cautivar y hay usuarios que son efectivos. Porque ellos seguramente la van a bajar y van a jugar con ella y obviamente, si no les gustan, la van a desinstalar. Ahora, es algo muy importante que tener en cuenta. Normalmente las personas cuando empiezan el desarrollo móvil quieren que sus usuarios estén todo el día jugando, todo el día conectados a su aplicación. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el usuario móvil es un usuario ocasional. Es decir, él coge un teléfono, descarga una aplicación y de pronto está sentado en algún lugar a la aplicación, juega con ella 10 minutos y la cierra. No hace nada más. Hay diferencia de un usuario web. ¿Por qué? Porque el usuario web trabaja con el computador, estudia con el computador, juega con el computador. Entonces, tiene mucho más tiempo el usuario web de conexión o de interacción con las aplicaciones que el usuario de teléfono. ¿Correcto? Ahora, los usuarios como tal actúan de forma diferente con las aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Un usuario de iPhone, por ejemplo, actúa de forma muy diferente a un usuario de BlackBerry. ¿Por qué? Si uno coge un BlackBerry, la mayoría de los BlackBerry tienen obviamente teclado. El iPhone no lo tiene. Entonces, en el BlackBerry existen opciones de menú muy propias del teléfono, como también sucede en Android. Cosas que no pasan en iPhone. Entonces, a medida que los usuarios van adquiriendo sus propios teléfonos, sus smartphones, y van como adquiriendo la esencia de las marcas o de las plataformas, se comportan de forma diferente. ¿Listo? Un usuario de iPhone nunca va a ir a buscar la tecla de la morita de BlackBerry para sacar el menú contextual. Como también, a su vez, un usuario de BlackBerry no esperará que todo sea touch. Él quiere jugar todo con el trackpad o con la tecla enter para acelerar lo que él quiera hacer. Y algo muy importante sobre los usuarios. Que eso es común en todos los desarrollos. Entre menos tenga que hacer el usuario, mucho mejor. Ahora, el tema de las apps es algo muy importante en el sentido de que habilita algo muy importante y la convergencia de servicios y opciones que se pueden prestar. A través de un app, cuando uno entra a un app store, ve en promedio 10, 15 categorías. ¿Y qué es lo que encuentran ahí? Juegos, aplicaciones de contenido, encuentra aplicaciones de social media, en fin. O sea, hay una gran variedad de aplicaciones. Pero más allá de eso, son los servicios que uno puede llegar a integrar. Es decir, yo puedo coger una aplicación, conectarla a un servicio de internet y fuera de eso mostrarle al usuario puntos geolocalizados de acuerdo a su posición. Eso no lo va a hacer nunca, obviamente, un computador. A ese nivel. La forma en la que se puede interactuar e inclusive la forma en la que se puede llegar a segmentar información para entregar al usuario es mucho más precisa en un teléfono a través de un dispositivo móvil que a través, obviamente, de un computador. Entonces, lo que nos habilita a los desarrolladores la posibilidad de crear nuevas cosas es esa opción de poder integrar y hacer converger muchos servicios a la vez dentro de una sola aplicación. Y esa es una gran ventaja que tiene el desarrollo de las aplicaciones móviles. Ahora, obviamente la convergencia, como es como todo, pese a que tiene grandes bondades, también tiene limitantes. Una de ellas, que es curioso, y son las mismas plataformas y las versiones de las plataformas. ¿Por qué? Constantemente, las personas que estamos en el medio escuchamos que iOS sacó una nueva versión de sistema operativo, Android sacó una nueva versión de sistema operativo, y así sucesivamente. Es tan rápido, que en algunos casos, que surge esa evolución, que los desarrolladores no tienen el tiempo suficiente para ajustar las aplicaciones a las nuevas versiones. Entonces, entre más componentes se crean para una aplicación, se van desarrollando, después puede llegar a ser un poco más complejo hacer que esas aplicaciones sean compatibles para versiones superiores. Y otro tema muy importante que podemos encontrar como limitantes es el acceso a los contenidos. Es decir, normalmente el acceso a contenidos se puede restringir en la medida de que yo tengo una aplicación, por ejemplo, que se conecta a internet y trae información. ¿Qué pasa si el teléfono no tiene plan de datos? O, de pronto, solamente ese teléfono se conecta por Wi-Fi. Entonces, se genera una serie de limitantes al momento del diseño de la aplicación, que hay que pensar muy bien, ¿será que yo dejo la información toda en un servidor? ¿O será que yo dejo una parte de la información en el servidor y otra información de forma local en el teléfono? Entonces, ese tipo de limitantes son las que al momento de empezar a converger servicios, crean que el desarrollador busque, pues obviamente unas soluciones, pero siempre van a generar limitantes sobre los desarrollos. Plataformas móviles. Ya entrando un poco más sobre el concepto de, ah, bueno, ya sabemos que es una aplicación, no es un cuento viejo, realmente es un cuento, no es un cuento nuevo, sino realmente es un cuento viejo. Estamos hablando que las plataformas móviles como tal, la mayoría de los casos en este momento tiene su App Store. Entonces, vemos, por ejemplo, a iOS con App Store, BlackBerry con AdWord, Android con Android Market, Nokia con Ovi. Entonces, en fin, cada uno de ellos, después de que vino el boom, que generó Apple con App Store, cada uno de ellos ha empezado a generar su propio ecosistema. ¿Por qué? Pues, es algo muy interesante para los usuarios porque los dispositivos móviles ya dejaron de ser, en el caso de los teléfonos, simplemente un aparato para llamar y ver mensajes de texto. Ahora el usuario realmente necesita aplicaciones, quiere su teléfono para hacer nuevas cosas con ellos. Entonces, debido a eso, se empezaron a generar una serie de App Store a través de los fabricantes, y en este momento como tal, existen, bueno, existen dos tipos, diría yo, de plataformas y de App Store. Unas que son las libres y otras que vienen siendo las de sistema cerrado. En el caso de las libres, encontramos a Android, que la tienen adoptada a más de 10 o 15 fabricantes, inclusive, en el mundo, donde cogen el sistema operativo de Android, su base, lo colocan dentro de sus teléfonos. Java como tal sigue siendo una plataforma de distribución libre, e inclusive encontramos App Store, como GetYard, que es una tienda donde uno puede entrar y bajar los instaladores de las aplicaciones en formato Yard a través de web. Y en el caso de Windows Phone, podría decirse que sigue siendo libre. ¿Libre en el sentido de qué? De que la idea es que a través de Windows Phone pase lo mismo que está pasando con Android. Que van a haber muchos fabricantes que van a adoptar el sistema operativo, como es el caso de Nokia, hay algunos equipos de otros fabricantes, como serán Samsung o tal vez LG, que adaptarán el sistema de Windows Phone. ¿Eso qué hará? Que yo puedo desarrollar una aplicación para una plataforma y esa aplicación va a estar en diferentes dispositivos. Entonces, es la masa, que es uno de los grandes puntos fuertes de Android. Y en el caso de las plataformas cerradas, encontramos iOS. Todos sabemos que Apple, pues obviamente, es una plataforma cerrada. Ellos distribuyen a través de su App Store y únicamente a sus propios dispositivos. BlackBerry también sigue siendo una plataforma cerrada. Es decir, ellos tienen su AdWord y el AdWord no se comparte y no se instala en otro dispositivo que no sea BlackBerry. Y en el caso de Symbian, ellos cuentan con Ovi, que también es una tienda propietaria y exclusivamente para teléfonos Symbian. Bueno, Symbian Java, pero exclusivamente para teléfonos de Nokia. Técnicamente, ¿cómo se mueven los ecosistemas en este momento? Tenemos plataformas, tenemos en qué se puede implementar para cada uno de estos ecosistemas y tenemos en dónde puedo distribuirlo. Eso realmente es lo que compone un ecosistema. Si miramos, por ejemplo, en el caso de Android, en Android yo puedo desarrollar aplicaciones para teléfonos y para tablets. Y puedo hacer la distribución de esas aplicaciones en el Android Market o puedo hacerlo a través de distribución de App Store de otros terceros que también utilizan o distribuyen aplicaciones para Android. Como es el caso de Samsung Apps. Samsung Apps es un App Store de Samsung para sus teléfonos. Pues resulta que los teléfonos Samsung tienen un ícono adicional de un App Store diferente a la del Android Market de Samsung Apps. Cuando yo ingreso a esa App Store de Samsung, yo puedo descargar aplicaciones de Android que también pueden ser subidas a esa tienda. Entonces, Android como tal permite la distribución de aplicaciones sobre diferentes App Store, inclusive adicional a las del mismo. En el caso de iOS, pues yo puedo desarrollar aplicaciones para, obviamente, lo que es iPad, iPhone y iPod Touch. Y su único medio de distribución es App Store, a no ser que sea que se quiera distribuir la aplicación de forma vertical. En el caso de BlackBerry, yo puedo desarrollar aplicaciones para tablets y para smartphones. Para tablets recientemente, como el caso de Playbook. Y su distribución se hace también a través de App Store. En el caso de Java, yo solamente, si quiero desarrollar una aplicación para Java, pues puedo desarrollar aplicaciones para teléfonos. Hay una gran cantidad de teléfonos Java en el mercado. Y la distribución de aplicaciones de Java se puede hacer a través de, normalmente, otras App Store. Como el caso de Samsung, como el caso de Ovi. Se pueden hacer distribuciones. En el caso de Windows Phone, pues en este momento se hace desarrollo para smartphones. Y pues se hace la distribución a través del Marketplace. Y en el caso de Symbian, se hace desarrollo también para teléfonos. Y su distribución se hace siempre a través de Ovi. Aquí hay un tema interesante. ¿Cómo yo puedo desarrollar aplicaciones? ¿A quién le puedo vender aplicaciones? ¿Cómo puedo vender mis desarrollos? Hay dos formas genéricas para desarrollar aplicaciones móviles. La primera es un modelo horizontal. El modelo horizontal es que yo desarrollo una aplicación, la subo a un App Store, puede que la coloque gratis, puede que le quiera colocar publicidad, en fin. Pero es una aplicación que queda disponible para todo el mundo. Es decir, cualquier persona que tenga acceso a ese App Store, va a poder descargarla. Y otra forma en la que yo puedo distribuir mis aplicaciones, es de forma vertical. Y casos son muy específicos, como por ejemplo, las grandes empresas. Hay empresas que necesitan aplicaciones para sus fuerzas de venta, para automatizar procesos internos. Entonces, lo que se hace es, yo le desarrollo una aplicación a esa empresa, pero no se sube a la App Store. Sino se hace una distribución a través de su red interna, o a través de un proceso muy diferente en el caso. Entonces, en el caso cuando queremos desarrollar y distribuir aplicaciones, podemos utilizar estos dos modelos. Obviamente dependerá de qué es lo que yo quiero desarrollar. Ah, yo quiero desarrollar un juego, pues la lógica es que sea una aplicación vertical, horizontal. Pero si yo quiero trabajar con compañías, y de pronto que esas compañías van a hacer administración de la distribución de su aplicación, estamos hablando de aplicaciones de línea vertical. Y eso es un tema que a nosotros los desarrolladores últimamente nos mata. Las versiones. Nosotros tenemos que en promedio, al año, una plataforma salta de versión una vez. Y eso es un caso común, muy marcado, por ejemplo, con iOS. iOS cada año está liberando una versión nueva de su sistema operativo. Y en promedio, y puede tener varios upgrades de versiones dentro del año. Es decir, por ejemplo, Apple liberó el año pasado la versión 4 de su sistema operativo. Si miramos a hoy, estamos en la versión 4.3.2. O sea, hubo más o menos unos 6, 7 releases de versiones durante todo el año. ¿Por qué eso nos tiende a nosotros, a los desarrolladores, a complicar un poco la vida? Porque a medida que nosotros hacemos desarrollos en versiones inferiores, tenemos que empezar a hacer ajustes de esos desarrollos para las nuevas versiones. Además que, por ejemplo, como el caso de Apple, ellos dejan de prestar soporte para versiones inferiores. Entonces, hay que buscar un punto medio en el que yo pueda hacer mis desarrollos y llevarlos a una nueva versión con el mínimo esfuerzo. Otro tema con las versiones, que es bueno, es que a medida que liberan nuevas versiones, se liberan nuevas características para los dispositivos. Entonces, por ejemplo, podemos ver el caso de iOS en la última versión, que liberaron unos protocolos de mensajería internos y cosas de estilo. En el caso de BlackBerry, en su última versión, mejoraron toda la parte del navegador. Entonces, a medida que las plataformas van generando nuevas versiones de sus sistemas operativos, a nosotros, los desarrolladores, nos van brindando nuevas herramientas para hacer mejor las cosas. Pero, eso implica que siempre que se genera, o normalmente que se genera un upgrade grande, o un release grande de una plataforma, a nosotros nos va a tocar entrar a hacer ajustes sobre las aplicaciones que ya tengamos publicadas. Como el caso de iPhone en la versión 4, cuando ellos empezaron a liberar el soporte para Retina Display. ¿Qué pasó? Todo el mundo diseñaba sus aplicaciones para un tamaño específico, porque el iPhone solo tiene un tamaño de pantalla. Pero, cuando ya implementaron Retina Display, tocó coger esas aplicaciones, y nuevamente construir toda su parte gráfica, para que se soportaran correctamente las nuevas dimensiones de pantalla. Entonces, este movimiento hace que el tema del desarrollo móvil sea, en algunos casos, bastante complejo. Es decir, hay que movernos bastante, hay que estar muy pendientes de qué está saliendo en el mercado. Y esto es exactamente a lo que me refería. Versiones. ¿Cuántas versiones hay del sistema operativo? Por ejemplo, en Android para device, estamos hablando de que hay versiones desde la 1.6 hasta la 3.0, que viene siendo para tablets. Pero estamos hablando de 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3. Lo mismo pasa para iOS, para BlackBerry, y para Symbian. ¿Cuál es el problema cuando uno escoge sobre qué versión quiere trabajar? Y hay un dilema ahí. Si yo escojo trabajar sobre la última versión, es muy probable que haya muchos usuarios que no tengan esa versión instalada. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Si yo quiero que mi aplicación tenga muchos usuarios instalados, lo más probable es que no va a ser así, por desarrollar sobre la última versión. El otro dilema es que si yo escojo desarrollar sobre una versión muy baja, no voy a poder desarrollar posiblemente algunas características que yo quiero para mi aplicación. ¿Listo? Casos muy marcados, por ejemplo, el caso de Android, cuando él liberó la versión 1.6, hacía soporte de video de forma local. Pero si yo quería trabajar con video de forma descargada, o de internet de video en Android, se entró a soportar desde la versión 2.2, inclusive Flash. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a utilizar tu aplicación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Realmente quieres implementar video? Te tocará el de la versión 2.2.2. ¿Quieres algo básico? Hazlo la versión 1.6 y seguramente estarás en todos los Android. Ese es un punto muy fuerte que los desarrolladores tienen que entrar a analizar al momento de desarrollar una aplicación, inclusive las empresas. ¿Sobre qué versión yo quiero desarrollar mi aplicación? Y aquí viene una parte de retos en la parte de versiones. Lo primero es que cuando se trata de sistemas operativos libres, como es el caso de Android, uno de los principales retos están los fabricantes. ¿Por qué? Porque los fabricantes, ellos sacan un teléfono con la versión 2.0 y resulta que Android ya está en la versión 3. Y hasta que el fabricante hace ajustes de la versión de Android para sus teléfonos y los ponen en producción con la nueva versión, ya Android ya está 4 versiones adelante. Eso pasa comúnmente con el caso de Android. ¿Listo? Otros retos, por ejemplo, para los desarrolladores, es documentarse. ¿Por qué? Porque a medida que se hacen liberaciones intermedias de versiones de sistemas operativos, se van generando nuevos features o inclusive se reportan nuevos bugs. Entonces, los desarrolladores en lo posible tienen que estar documentados para saber si sale algo nuevo, ¿cómo lo implemento? Si hay una falla, tengo que tenerla en cuenta al momento de desarrollar. Entonces, son retos muy grandes para los desarrolladores. Y es muy importante la parte de hacer soporte básico de funcionalidades. ¿Por qué? Si yo quiero desarrollar una aplicación que solamente funcione, por ejemplo, con realidad aumentada y que corra en Android, vamos a tener un problema. Porque la mayoría de teléfonos no tienen en Android magnenómetro o no tienen brújula o no tienen... En fin. Entonces, esa aplicación solo te va a funcionar para un grupo de teléfonos. Pero tal vez esa aplicación que tú tienes la puedes desarrollar de una forma mucho más sencilla y funcionará en todos los equipos. Entonces, es muy importante que el desarrollador que realmente quiere entrar a jugar en el mundo móvil conozca tanto las ventajas de desarrollar en versiones superiores, en las posibilidades que tienen de desarrollar en versiones inferiores y cómo puede hacer sus desarrollos para que corran en la mayor cantidad de equipos posibles. Las App Store. Normalmente, las personas que entran a desarrollar aplicaciones móviles, lo primero que hacen es, antes de leer tal vez dónde puedo publicar una aplicación o qué hago, lo primero que hacen es bajar una SDK, entran a un foro, buscan algo de ayuda para saber cómo crean Hello World y arrancan a desarrollar. Cuando ya tienen su aplicación desarrollada, duran mucho tiempo buscando cómo era que yo tenía que hacer para desarrollar una aplicación y para publicarla. Normalmente, un App Store como tal tiene un proceso de registro que puede tardar entre 1 y 30 días. Y aquí es donde entra con lo que tenemos que lidiar a los desarrolladores móviles. Si yo quiero desarrollar una aplicación para Android, yo entro, creo mi cuenta en Android Market y tengo mi cuenta en un solo día. Pero si la quiero desarrollar en iOS, hay que gastarse más o menos 30 días esperando a que el proceso esté hecho. Entonces, cuando una persona le dice de pronto consigo un cliente que le va a desarrollar su aplicación móvil y le dice yo se la tengo publicada en 15 días, tiene que tener en cuenta que si no tiene ya la cuenta creada en la App Store donde la va a publicar, sencillamente a esos tiempos nunca le va a llegar. Otro tema importante es que al momento de hacer el registro pues solamente hay que registrarse como publisher. En el caso de iOS o en algunas tiendas uno se puede registrar como desarrollador, cosas de estilo, siempre hay que registrarse como publisher. Y hay que tener algo muy muy presente. La aplicación que yo publique va a quedar con mi cuenta y yo soy quien la va a administrar. Entonces, eso es bueno por ejemplo en algunos casos y puede llegar a ser malo en otros. ¿Por qué? Porque puede que den con la suerte de que le hacen la aplicación a una compañía muy grande y ustedes publican la aplicación y de pronto la compañía le va a decir pero porque el publicador no es usted y no soy yo. ¿Listo? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta cuando ustedes desarrollan la aplicación y cuando usted la publica en la aplicación queda su nombre. Y en algunos casos es un problema un poco grande porque resulta que la aplicación la desarrollaron para Coca-Cola y cuando la suben ya la aplicación el nombre de la aplicación Coca-Cola queda reservado. Entonces, si ustedes van a querer cambiar el nombre de la aplicación van a querer subir la aplicación con otra cuenta no lo van a poder hacer con el mismo nombre de la aplicación entonces ya les tocará colocar Coca-Cola con K. Es un problema bastante denso. Y bueno, en el caso como un dato importante en el caso que si queremos ganar tiempo en la parte de registro para publicación de aplicaciones la más rápida es Android Market. En Android Market yo puedo registrarme en un día y ya no tengo problema. Esos son datos importantes de registro. Es decir, si ustedes quieren publicar o quieren saber cómo es o cuánto me cuesta bueno, aquí están los datos. En el caso de Apple crear una cuenta aquí está la URL pueden ingresar hacen el proceso normal de registro tienen que crear una cuenta como desarrollador y ese proceso de crear una cuenta como desarrollador tiene un costo de 99 dólares el año. Es decir, cada año yo tengo que renovar mi cuenta como desarrollador. Adicional, hay un proceso largo que maneja Apple que es yo hago un proceso de pago creo la cuenta tengo que mandar unos papeles a través de fax Apple y todo ese proceso normalmente dura unos 30 a 45 días. En el caso de AdWord ingresan a una dirección tal cual dentro de AdWord como publicador y hacen un proceso de registro y en el caso de ellos en su momento ahorita no recuerdo pero el proceso de suscripción costaba 200 dólares el año. Ellos en el caso de BlackBerry es importante que han venido haciendo algunos cambios en cuanto a costos ahorita les comento un poco la parte de firmas de aplicaciones. En el Android Market es muy rápido yo entro me registro como desarrollador pago 25 dólares y ya tengo mi cuenta activa no tengo que mandar papeles a ningún lado entonces es un proceso muy rápido. En el caso de Ovi también es bastante rápido es el más económico yo ingreso a Ovi hago el login como desarrollador y pago solamente un euro y ese euro inclusive es reembolsable después de que se haga la confirmación de que la cuenta se creó. Las app stores en números eso es un tema muy importante mucha gente habla de bueno cómo es el tema real o sea si se está moviendo el mercado móvil o hay muchas estadísticas hay un boom muy grande de que las aplicaciones móviles de que las tiendas móviles venden mucha plata al año y la realidad es que es así. En el caso de si miramos la cantidad de aplicaciones activas por cada una de las app stores en el caso de Apple Apple es obviamente por lo que lleva mucho más tiempo activo pero Apple al último al último mes ya había marcado medio millón de aplicaciones publicadas activas según un reporte de Apple Android Market se estima que tiene aproximadamente 300 mil aplicaciones ¿correcto? Sigue la tienda de bueno aquí hay una pequeña diferenciación donde encontramos tanto Apple para App Store para iPad y App Store para teléfonos móviles pero haciendo la suma vamos a ver que nos dan aproximadamente 500 mil aplicaciones móviles para el caso de BlackBerry AdWord ellos tienen aproximadamente 40 mil aplicaciones publicadas en su tienda en el caso de hoy tiene aproximadamente 36 mil aplicaciones y en el caso de Windows Phone pues que es un market que está arrancando se habla que viene con mucha fuerza en el mercado pues ya tienen 26 mil aplicaciones publicadas entonces aquí cuando uno ve estos números uno dice bueno es un mercado que se está moviendo y es chévere hay gente que baja aplicaciones porque si suben aplicaciones quiere decir que hay gente que las consume por ahí hay un problema adicional que empieza a generarse con estos números y es ¿cómo hago para que la gente conozca mi aplicación? o sea ¿cómo hago yo para subir una aplicación dentro de 500 mil y que ojalá esa aplicación sea exitosa? entonces esos son parte de los retos que como desarrolladores tenemos que empezar a analizar al momento de generar nuestra aplicación si vemos la parte del market share esto es en cuanto a sistemas operativos es una gráfica que está tomada porque no hay un dato realmente mundial la base normalmente siempre se toma de datos en Estados Unidos pero siempre se habla pues ¿cómo está el market share de sistemas operativos? en el caso de Android es el sistema operativo más distribuido en Estados Unidos es decir en este momento hay muchos equipos Android en Estados Unidos el segundo viene siendo Apple con su iOS acá hay un tema interesante que a veces no se pone en la balanza y es iOS es un sistema operativo sobre un solo teléfono Android es un sistema operativo sobre una gran cantidad de fabricantes entonces de ahí obviamente que vamos a seguramente tener muchos más Android que iOS el segundo pues sigue siendo Blackberry y ahí en adelante pues ya empezamos a ver Windows Inbian Windows Phone que como tal muestra o nos da un pareto general de que realmente está pasando en el mercado que nos darían esas cifras yo quiero desarrollar una aplicación móvil donde la quiero desarrollar ah bueno tal vez podríamos ya tener un pareto inicial de que la podría desarrollar tal vez en Android en iOS en Blackberry o quiero desarrollarla en los mercados emergentes ah bueno pues tenemos lo que vendría siendo Nokia lo que vendría siendo Windows Marketplace esta gráfica son muy interesantes en el sentido de bueno que pasa con los usuarios que descargan aplicaciones yo al principio de la charla les comentaba los usuarios tienen una variación de acuerdo a la plataforma es decir el usuario de iPhone no es el mismo usuario de Blackberry que es lo que vemos acá en la gráfica perdón a este costado lo que vamos a ver es simplemente la cantidad de veces o el promedio de veces que un usuario utiliza una aplicación según el sistema operativo correcto como podemos ver un usuario de iOS utiliza más veces al día una aplicación que un usuario de Android o un usuario de cualquier otra plataforma es decir el usuario de iOS es un usuario que está acostumbrado al manejo de aplicaciones y es un tema bien interesante ¿por qué? porque en el caso de la mayoría de las otras plataformas lo que hicieron fue tenían sus teléfonos y sacaron su App Store entonces ¿qué le tocó hacer a ese usuario? aprender que era un App Store aprender que era un App en el caso de iOS el iPhone nació con el App Store entonces la gran ventaja que tienen los usuarios de iOS es que están acostumbrados a manejar aplicaciones y por eso lo usan más veces y pues la cantidad de veces que un usuario usa aplicaciones a la semana curiosamente viene siendo Windows Mobile Windows Phone o Windows Mobile tiene una mayor cantidad más no promedio de uso a la semana a ese costado podemos ver ya realmente son cifras de mercado ahorita realmente inclusive aquí en Colombia se está hablando de un proyecto muy grande que es APSCO no sé si tal vez algunos hemos estado enterados un poco del tema pero es un tema de impulso del desarrollo de aplicaciones móviles en Colombia y es ¿por qué? porque realmente es un mercado muy muy grande tanto así que según las proyecciones de ventas a través de las App Store se calcula que en el 2014 se van a vender 8 billones de dólares a través de ventas de aplicaciones en las App Store ¿listo? y el año pasado tuvimos en el caso de Apple fue la que más revenue generó ellos lograron hacer ventas de 1700 millones de dólares a través de descargas de aplicaciones entonces ahora la realidad es que de esa plata Apple se queda con un 30% y para el desarrollador se va un 70% ese es digamos el stand-alone que ya quedó montado sobre todas las App Store pero si lo vemos es un negocio inmenso que dependiendo obviamente del desarrollo que se haga y lo que se quiera vender puede llegar a ser un negocio muy lucrativo la pregunta en algunos casos es ¿qué aplicación yo quiero desarrollar? normalmente los desarrolladores independientes que tal vez no trabajan mucho con clientes piensan ¿qué puedo desarrollar? hay un comportamiento usual o normal en las App Store y es que los usuarios normalmente buscan aplicaciones de entretenimiento y si miramos el pastel lo que vamos a encontrar es que la mayoría de descargas en común de todas las App Store vienen de juegos de la categoría de juegos es decir mucha gente descarga juegos para sus teléfonos de ahí por ejemplo el caso de Angry Birds una aplicación que el desarrollo fue el costo inicial fue 120 mil dólares y ha generado ingresos por 70 millones de dólares obviamente para llegar a esos números tuvieron que hacer 50 intentos antes ¿sí? pero la realidad es que puede llegar a ser un negocio muy lucrativo y aquí lo que les comentaba en esta gráfica donde vemos que todo está enfocado hacia ella y aquí viene el tema interesante yo quiero desarrollar ok te puedes especializar solo en una plataforma pero muy seguramente te vas a antojar de que si tú lo hiciste en iPhone también lo vas a querer en Android porque tal vez en iPhone te está yendo muy bien ¿cómo desarrollo yo multiplataforma? ¿qué tengo que hacer? ¿en qué me tengo que montar para desarrollar? lo primero y hay que tener un concepto muy claro en el mundo de las apps hay prácticamente dos categorías grandes en el desarrollo de aplicaciones la primera son las aplicaciones nativas son aplicaciones que son hechas con los SD cada uno de las plataformas son aplicaciones que se instalan en el teléfono y las web applications que son aplicaciones técnicamente puede decirse que son páginas web con una serie de modificaciones a través de javascript para cada una de las plataformas y esas aplicaciones simplemente yo puedo entrar a una página en internet y esa página se va a comportar como una aplicación ¿listo? inclusive yo puedo decirle a la aplicación a esa página guárdeme el icono en mi teléfono y me va a aparecer en mi teléfono un icono cuando le doy clic lo que hace es abrirme la página pero hay que tener en cuenta algo muy importante no son no son aplicaciones nativas y hay una gran diferencia en lo que pueden hacer entre una y otra con una aplicación nativa yo puedo hacer uso de todo lo que quiera del teléfono puedo utilizar su memoria puedo utilizar su GPS puedo utilizar el magnómetro puedo hacer uso de todo lo que yo quiera y de la forma como yo quiera cuando uno entra a jugar con web applications vas a tener una serie de restricciones porque no vas a poder hacer uso de todo lo que tiene el teléfono obviamente la persona podrá decir mire yo para mi aplicación yo quiero utilizar web applications porque simplemente nuestra información no hace nada pero cuando ya estamos hablando de aplicaciones serias ya tenemos que entrar a jugar con aplicaciones nativas y aquí es donde nos toca a los desarrolladores volvernos un poco políglotas y aprender sobre cada plataforma un lenguaje diferente entonces en el caso de si yo quiero entrar a desarrollar la pregunta es ¿qué utilizo para desarrollar? si tú vas a desarrollar para iPhone vas a tener que utilizar seguramente S-Code y aprender Object C si vas a desarrollar para Android vas a tener que utilizar Eclipse y aprender o conocer ya sobre Java y hay eso del lado de los SDK en el lado de los SDK vamos a encontrar también dos corrientes que se han venido formando una es utilizar los SDK nativos de cada una de las plataformas eso también tiene sus ventajas y otra es utilizar SDKs multiplataforma ¿qué pueden hacer los SDKs multiplataforma? que yo hago un solo desarrollo y ese desarrollo tiene un export automático para cada una de las diferentes plataformas es decir yo paso una aplicación para iPhone y ese SDK me genera el export si yo quisiera para Android y no tengo que hacer la aplicación para Android y no me entiendo con Android pero eso también tiene sus desventajas y es que también los SDKs multiplataforma no pueden llegar en algunos casos a un nivel muy avanzado de desarrollo fuera de eso cuando yo desarrollo con SDK nativo pues tengo control total sobre el desarrollo puedo hacer todo lo que yo quiera pero los SDKs multiplataforma tienen ciertas restricciones bajo mi punto de vista en algunos casos muy personal yo he visto tal vez muy eficientes los SDKs multiplataforma para desarrollar juegos si yo quiero desarrollar un juego es muy fácil sacarlo para una plataforma y lo saco para las dos no tengo que entenderme con OpenGL o lenguajes un poco más complicados pero para hacer aplicaciones ya donde se necesitan desarrollo de interfaz muy cuidado donde hay que realmente trabajar mucho más fuerte la parte de comportamiento del usuario realmente hay que pensar un poco ya en utilizar SDKs nativos y esta parte es de los SDKs nativos si yo quiero desarrollar un Android que utilizo es muy fácil cogen descargan Eclipse e instalan el plugin para Eclipse de Android y ya pueden desarrollar para Android si yo quiero desarrollar en iOS tienen que tener instalado S-Code para eso que hay que hacer obviamente tener un Mac la ventaja de Eclipse es que yo lo puedo instalar si yo quisiera en un Mac o en un Windows pero en el caso de Mac de iOS hay que tener un Mac para poder desarrollar en el caso de BlackBerry para Smartphone también es otra ventaja y es que yo puedo tener montado Eclipse y le instalo los plugins de BlackBerry BlackBerry también ellos manejan algunos IDs manejan un ID propietario pero todo se volcó hacia Eclipse porque ya es un ambiente común de desarrollo y obviamente el desarrollo tanto de Android como de BlackBerry están basados en Java entonces un desarrollador que ya conoce Java le va a quedar muy fácil moverse a esas plataformas para aprender y en el caso de Symbian pues Symbian se puede desarrollar directamente sobre Symbian digamos que en el caso propio de Qo nosotros desarrollamos directamente sobre Qt utilizando Qt como desarrollo ya que Symbian para lo que fue Symbian 3 y versiones inclusive anteriores empezó a prestar soporte para Qt entonces es un poco más sencillo poder utilizar Qt que el mismo Symbian que la curva de aprendizaje de Symbian es muy larga ahora como les comentaba la ventaja del desarrollo utilizando ese decanativo es la calidad del desarrollo que ustedes pueden llegar a hacer claro puede ser mucho más difícil ¿por qué? porque van a tener que aprender cada uno de los lenguajes van a tener que mirar su sintaxis como lo hago aquí como lo hago allá pero la realidad es que la calidad final del producto es mucho mejor es un tema interesante que en algunas conversaciones en algunas charlas que nosotros hemos manejado siempre nos dicen y es ¿qué tan difícil es aprender? ¿o dónde puedo aprender? bueno la realidad es que el desarrollo móvil es 100% en la mayoría de los casos aprendizaje autoaprendizaje hay que entrar a buscar documentarse ¿por qué? en ningún lado te van a enseñar a programar en Android ni te van a enseñar a programar en Blackberry tal vez te enseñen a programar en Java pero realmente es un tema de autoaprendizaje donde yo tengo que ir a buscar si tú quieres aprender ve y buscas y aprendes aquí hay un tema interesante y es ¿por qué algunos algunas app store o algunas plataformas tienen un mayor volumen de aplicaciones que otras y eso se debe en medida a que hay una mayor comunidad de desarrolladores sobre esas plataformas montadas entonces eso es lo que hace generar un conocimiento colectivo a través de comunidades en internet yo puedo fácilmente si estoy desarrollando sobre iOS hacer una consulta en Google que puede ser tal vez desarrollar una función medio básica o avanzada y a la fija consigo soporte no en el foro de Apple que es curioso pero si en muchos foros de soporte de desarrollo de iOS y lo mismo pasa con Android entonces dependiendo la plataforma que cada persona elija para desarrollar va a tener esas ventajas de poder contar con un mejor soporte no directo del fabricante porque no lo hay en algunos casos pero si tal vez de poderse apoyar con otro grupo de desarrolladores y poder salir un poco adelante en los desarrollos y aquí es importante que es el mismo tema de las versiones ¿qué versiones cojo yo para desarrollar? inicialmente tal vez uno de los mejores consejos es instalar primero la versión más distribuida en el caso por ejemplo de Android una de las versiones más distribuidas es la 2.1.2.2 en este momento entonces arranquen si van a desarrollar sobre Android inician desarrollando sobre esa versión y después bajen nuevas versiones y empiecen a ver cómo se comporta su desarrollo sobre las siguientes versiones es un tema muy importante y esto es algo que se habla en la parte de las apps y realmente es lo que hace una aplicación la experiencia lo es todo hace no mucho bueno hace como 6 meses salió un estudio de la revista Wired en Estados Unidos donde ellos empezaron a hablar mucho sobre el tema de las apps inclusive decían que la web bajo el punto de vista de ellos la web se iba a morir a futuro con las apps porque el usuario ya no va a querer entrar a través de un navegador a digitar una dirección sino él va a querer iconos para entrar a través de lo que él necesita y ellos decían mire una aplicación con una mala experiencia de una hace que el usuario desinstale y nunca la vuelva a ver que la aplicación la abrió y se le puso lenta que la aplicación la abrió y le bloqueó el teléfono hay casos extremos donde la aplicación bloquea el teléfono y lo que toca hacer es quitarle la pila entonces aquí cuando hablamos en temas de aplicación es simple es experiencia y ahí es donde hay que ver cómo desarrollo yo un usuario de iPhone como les comentaba piensa muy diferente a un usuario de Android y las interfaces inclusive de Android son muy diferentes a las de BlackBerry y las de Nokia y entre sí son muy diferentes y sus usuarios se comportan ellos les gusta ver su menú al lado derecho porque así lo tiene por defecto Nokia no quiere decir supongamos que no se puede cambiar pero nosotros desde el punto de vista ya de experiencia consideramos que no es una buena práctica hay por ejemplo desarrollos que lo que quieren hacer es yo tengo una interfaz muy muy bonita en iPhone yo la quiero igual en BlackBerry entonces primero llevar el nivel de desarrollo gráfico de una de una plataforma a otra es muy complejo porque los componentes no existen entre sí entonces es muy fácil crear a este lado un botón decorado y al otro lado tal vez puede que no sea así pero más allá de eso es que el usuario de iPhone se comporta de una forma muy diferente al de BlackBerry entonces cuando uno le pone una aplicación con un look and feel de iPhone a un usuario BlackBerry el usuario va a quedar perdido o sea él no le gusta él realmente quiere lo que normalmente usa de ahí que viene la última frase y es los usuarios y plataformas tienen su forma natural de presentar su contenido y controles hay una forma natural en cada plataforma si quieren algún día desarrollar multiplataforma no forcen lo que hace una plataforma para llevarla a otra busquen cuál es la forma natural de esa plataforma para que el usuario se sienta cómodo no forcen eso me rindió bueno aquí viene un tema interesante ¿cómo monetizo yo una aplicación? técnicamente hay tres formas de hacerlo primero es yo hago una aplicación la subo a un App Store y el usuario me va a pagar a mí por la descarga de esa aplicación ¿correcto? otra forma es hacer un cobro también el usuario pero no por la primera vez que descarga la aplicación sino hacer un cobro por demanda o a través de lo que comúnmente se conoce como App Inport Chase ¿qué es eso? yo cojo y desarrollo una aplicación gratuita y la subo asumamos que de pronto lo que desarrollé fue un juego cuando el usuario empieza a jugar el juego y se pasa el único nivel que tenía ese juego le sale un mensajito compre el siguiente nivel entonces el usuario como ya se lo pasó lo va a comprar y entonces ahí se puede empezar a monetizar eso se puede hacer normalmente dependiendo de la plataforma dependiendo de la plataforma se puede hacer App Inport Chase y otra es yo desarrollo una aplicación y resulta que en 5 meses tengo 100 mil usuarios que la han descargado eso se convierte en una base para poder poner publicidad dentro de la aplicación y empezar a monetizar a través de publicidad dentro de mi aplicación por descarga como les comentaba el usuario paga solo una vez por descarga de la aplicación ese es el típico 99 centavos de dólar de todas las app stores el usuario entra paga 99 centavos de dólar las app stores en estándar manejan un revenue share de un 70-30 es decir 70% para el desarrollador 30% para ellos y en Colombia hay un limitante muy importante y es que para poder para que los usuarios colombianos puedan pagar aplicaciones tienen que tener tarjeta de crédito porque así se los exige obviamente el app store porque el descuento se hace a través de su tarjeta de crédito entonces aquí es muy importante y es cuando van a desarrollar una aplicación que realmente exija pago piensen global así sea póngala en inglés pero piensen en que realmente el usuario colombiano tiene una opción de poder comprar pero no es tan alta como la cantidad de usuarios que hay afuera que realmente la mayoría tienen tarjeta de crédito registrada en sus cuentas de las app store mientras que en Colombia realmente el porcentaje de penetración de tarjeta de crédito es muy muy bajo ahora aquí en Colombia para solventar esto algunos fabricantes lo que han querido hacer es hacer que la compra se haga a través del operador móvil entonces aquí pues obviamente entra otro jugador y es que el operador móvil también va a querer un revenue share sobre esa transacción pero eso si nos abre las puertas a los países que no tienen un porcentaje de penetración de tarjeta de crédito muy alto a que los usuarios si puedan consumir aplicaciones en el caso de InApp Impurchase este tipo realmente o esta forma de monetizar aplicaciones se da mucho para lo que son aplicaciones por ejemplo de juegos de video o aplicaciones que necesitan descargar o que el usuario va a tener que pagar cosas por ese estilo aquí también entra a jugar las aplicaciones que manejan suscripciones por ejemplo Apple tiene un servicio para los medios electrónicos que es iSuscription creo que se llama por el cual los medios electrónicos o bueno los medios de comunicación pueden crear revistas y a través de esas revistas el usuario paga una suscripción entonces todo eso es un modelo de App Impurchase que en el caso de nosotros desarrolladores latinos nos afecta el tema de que si hacemos aplicaciones para solamente nosotros pues no va a haber es una probabilidad muy alta de que tenga un volumen muy alto de descargas y a su vez de que nos podamos llegar a monetizar a través de pago y otro tema que tenemos muy importante es la parte de publicidad normalmente uno ve muchas aplicaciones que tienen publicidad realmente eso es una decisión de desarrollador yo que quiero yo le quiero poner publicidad a mi aplicación donde se la quiero poner normalmente la publicidad termina siendo en algunos casos invasiva para el desarrollo donde la quiero poner me estorba no me estorba pero si lo que realmente se quiere es monetizar a través de de publicidad pues como tal hay ad servers especializados para mobile entonces obviamente encontramos en el caso de google está ad mobs que también se puede utilizar para promocionar mi propia aplicación playground actweek que por ejemplo es un servicio es un ad server móvil colombiano y algo que es muy interesante que últimamente se está haciendo es yo desarrollé cinco aplicaciones y cada aplicación cuenta con 20 mil descargas eso significa que en total yo tengo 50 mil 100 mil usuarios registrados que están consumiendo mis aplicaciones entonces lo que el desarrollador puede empezar a hacer es crear sus propias ad networks eso obviamente depende del ad server al cual yo quiera utilizar o quiera contratar pero yo puedo decir yo tengo cinco aplicaciones y a través de esas cinco aplicaciones yo creo mi propia ad network entonces eso también son modelos de rentabilización donde las personas pueden empezar a realmente generar ingreso y obviamente pues cada ad server tiene su propio proceso de registro hay algunos que solamente dejarán registrar empresas hay otros que dejan registrar tanto empresas como desarrolladores entonces el punto es si quieres trabajar con publicidad bueno hay diferentes opciones en el mercado y pueden escoger alguna de ellas un tema muy importante que no está aquí dentro de la presentación y es el tema de firmas de aplicaciones cuando una persona desarrolla una aplicación va a tener que firmarla para poderla subir al App Store en el caso de iOS tiene un proceso ya predefinido es algo muy sencillo de realizar simplemente yo desarrollo mi aplicación a través de Scode hago todo el proceso de firmas en el caso de Android pues es un proceso también muy sencillo donde simplemente se genera una serie de llaves privadas a través de Eclipse y se suben y en el caso de BlackBerry también se deben hacer un proceso de firma porque las aplicaciones de Java normalmente tienen que ir firmadas para poderla subir a un App Store ¿cuál es el tema? hay por ejemplo en el caso de BlackBerry ellos antes hacían un cobro creo que era de 10 dólares o 20 dólares por cada firma que yo solicitara y esa firma servía para todas las aplicaciones ellos por ejemplo hace ya 15 días eliminaron ese proceso entonces si yo desarrollo una aplicación para BlackBerry la quiero subir al App Store simplemente lo que hago es hacer una solicitud de una firma gratuita y hago el proceso de firma de mi aplicación pero es algo que tienen que tener muy presente y es cuando yo he publicado una aplicación ¿qué tengo que hacer? tienes que tener la aplicación obviamente realizada tu cuenta de publicador firmar la aplicación y obviamente escoger hacia donde la quieres distribuir las App Store normalmente tienen algunas selecciones de filtro donde yo quiero que aparezca mi aplicación normalmente son geográficos entonces yo quiero que mi aplicación solamente salga en Colombia entonces uno marca un chulito o mi aplicación está en un idioma específico entonces solamente quiero que salga en ciertos idiomas entonces las App Store realmente proveen ese ecosistema nos dan esa opción para que nosotros como desarrolladores escojamos donde quiero que salga y como quiero que salga pero es muy importante que el desarrollador determine en qué plataformas quiere que corra porque ahí realmente está el reto ¿cómo desarrollo yo una aplicación para múltiples plataformas? hay diferentes SDK diferentes IDE diferentes lenguajes si solo es una persona va a tener que aprender a desarrollar en todas las plataformas si tienes un equipo de trabajo tal vez la mejor opción es tú aprende primero iOS y yo aprendo Android y después vamos intercambiando para aprender pero si es algo muy importante y es que las aplicaciones que desarrollen deben estar en lo posible en la mayoría de App Store que hay actualmente en el mercado bueno técnicamente esta era la presentación que yo les traía para lo que es como tal entrar en contexto sobre el tema de desarrollo móvil no sé si tienen preguntas al respecto sobre la conferencia sobre dudas ¿tú por allá? hay y el micrófono el inalámbrico voy a salir duro porque no tengo el inalámbrico por acá mi pregunta es cuando hablabas de los CES de cada multiplataforma ¿no puede empezar el desarrollo de una CES de cada multiplataforma que haya un CES de cada multiplataforma no digamos que en el caso nosotros ya por experiencia no hemos trabajado y no hemos querido trabajar con el desarrollo con los CES multiplataformas porque no nos ofrecen lo que necesitamos pero ya lo que hemos explorado el desarrollo con un CES multiplataforma tú desarrollas una única aplicación y las portas tal cual como sale para cada una pero no puedes tal vez decirle para Android compíleme así con este y para no te queda para todas ¿sí? que digamos esa es la ventaja de utilizar en teoría un framework de ese estilo ¿sí? que tú solo haces un desarrollo para todo el mundo pero obviamente esa es una de las limitantes que te vas a encontrar preguntas allá por aquí alguien si mi pregunta es básicamente que no hablaste mucho sobre el tema pues como de las tablets pero también se consideran como ya se están considerando dispositivos móviles y la experiencia de usuario es diferente entonces básicamente la pregunta es las tablets ¿qué papel están jugando? ¿están reemplazando a los celulares o al PC? ¿qué tan rentable programar ahí? ¿o si es una moda pasajera? ese tipo de cosas bueno realmente la proyección de uso de tablets es muy grande ¿sí? en cuanto que reemplacen los a uno o al otro yo no lo veo así lo que pasa es que el usuario de tablets sí es otro tipo de usuario o sea nosotros contamos con un usuario de computador por así decirlo cuando hablamos de desarrollo contamos con los usuarios de teléfono pero también encontramos los usuarios de tablets y los usuarios de tablets son muy diferentes a los de teléfono ¿sí? inclusive el desarrollo de una aplicación para tablet es muy diferente al de un iPhone yo por ejemplo yo puedo hacer una aplicación no sé de pronto que consume información de un servicio de noticias para un teléfono pues un teléfono tiene una resolución pequeña normalmente la información se lee hacia abajo tienes una tabla donde desplazas información entonces va a ser algo muy rápido muy sencillo pues de cara al usuario pero cuando entras a jugar con un tablet resulta que el tablet tiene una resolución normalmente de 1024 x 768 y la aplicación también tiene dos modos Land Scale o Portrait entonces ¿qué es lo que toca entrar a jugar ahí? es ¿cómo yo llevo ese diseño esa esa información de la aplicación de teléfono a una aplicación de tablet? y el usuario de tablet no va a querer una tabla hacia abajo él normalmente va a querer tal vez una interacción muy diferente entonces el desarrollo de tablet resulta siendo algo muy diferente pese a que puede hacer la misma información pero realmente es algo muy muy diferente y realmente hay que aprender en el caso de los tablets se puede utilizar inclusive la misma lógica en algún momento de lo que se hizo para teléfono por ejemplo si hablamos de iPhone y de iPad yo puedo desarrollar una aplicación para iPhone y para iPad y tal vez el core del desarrollo pueda ser el mismo pero la parte de look and feel la parte de efectos de cómo el usuario se mueve navega en toda la aplicación van a ser muy diferentes entonces ahí realmente con el caso de tablets lo que hablamos son tres tipos de usuarios y pues personalmente yo no creo que los tablets vayan a reemplazar a los pues ni al uno ni al otro el tablet lo que hace realmente es crear un nuevo nivel de usuario son usuarios que que tienen una forma de interactuar con la información ahora lo que sí pasa con los tablets es que el usuario de tablets es menos ocasional que el del teléfono una persona con un tablet sí se puede sentar una hora a leer a jugar o algo así en cambio un usuario de un teléfono no por eso cuando se habla de los juegos en los dispositivos móviles pues se habla de temas de juegos ocasionales ¿si? ¿por qué? porque pues yo voy a jugar a Angry Birds y yo no me voy a ir de aquí a la casa en el carro jugando a Angry Birds yo juego cuando pare y juego un momentico y ya entonces pero el usuario de tablets sí es mucho más común inclusive hay gente que trabaja el de los tablets ¿si? escribe documentación en los tablets o lee entonces son usuarios un poco diferentes ah bueno y tengo una segunda pregunta tampoco te voy a mencionar la parte de Windows Phone pues como programar en esa plataforma entonces también desde tu punto de vista de conocimiento ¿qué tan bueno es programar ahí? ¿qué tan popular pues puede llegar a ser esa? pues mira el tema de Windows Phone digamos en nuestro caso de compañía que hemos venido trabajando con el desarrollo móvil hasta lo vamos a empezar a tocar no lo habíamos tocado el desarrollo de Windows Phone se hace si no estoy mal basado sobre Silverlight ¿si? el tema de la expectativa de la plataforma entonces ¿aquí qué es lo que pasa? pues ya es un tema muy conocido que Nokia se movió hacia Windows Phone y pues Nokia no deja ser uno de los fabricantes más grandes del mundo de teléfonos móviles tiene más de 250 millones de teléfonos según cifras que ellos nos han dado entonces pues puede ser un movimiento interesante ¿si? ahora la decisión de desarrollar o no desarrollar allá seguramente dependerá en algún momento de la cantidad de dispositivos que haya en el mercado ¿si? porque si yo voy a desarrollar digamos es un punto de vista muy personal pero si yo voy a desarrollar por una plataforma y me voy a gastar seis meses desarrollando y esa plataforma solo tiene dos teléfonos en Colombia ¿para qué lo hago? pues una 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 decisión un poco ya un poco más personal ¿si? pero lo que si se ve en el caso de Windows Phone es que es un mercado que viene creciendo mucho hay un tema muy importante y es que en Colombia cuando se habla cuando se habla de cifras de penetración móvil no hay cifras reales tú puedes preguntar hay unos informes de la serie T donde ellos dicen mire en Colombia hay aproximadamente un millón ochocientos mil teléfonos smartphones ¿si? entonces la pregunta es ¿cuántos de esos smartphones son de cada fabricante para saber dónde desarrollo para Colombia? ¿si? normalmente lo que se ve en la calle es que hay un gran volumen de blackberries y de iPhones Android es un mercado emergente ¿si? pero también puede llegar a pasar lo mismo con Windows Phone el tema es tener la cantidad real y sobre esa cantidad poder decidir dónde desarrollar ya seguramente lo dirá el mercado ah bueno y mi última pregunta ya para terminar es si yo soy desarrollador ¿cierto? se está dando un fenómeno mucho que los desarrolladores se están independizando a través de este tipo de medios como los que tú mostraste hacen aplicaciones las venen y se dedican a eso ¿tú recomendarías ese tipo de cosas porque se dice que no se gana igual pero por lo menos uno se independiza pues no sé qué sabes sobre ese tema pues mira yo creo que de las 500 mil aplicaciones que hay en iPhone por lo menos tal vez el 60 o el 70% son desarrolladores independientes o sea hay gente que quiso hacer su aplicación y la subió tal vez esté errado la realidad es que tampoco seguramente Apple llegará a tener ese dato por lo que uno ve cuando uno está buscando aplicaciones en Apple es que se den más nombres de personas que nombres de compañías entonces eso por lo menos te da una idea de cómo se mueve el tema digamos en el caso específico de Apple de Android en el caso de BlackBerry lo que sí se ven son más compañías porque BlackBerry era una o era hasta haciendo mucho una una plataforma muy de línea empresarial entonces las compañías o los que quieran desarrollar ahí tenían que ser solamente aliados de BlackBerry tenían que desarrollar ahí entonces eso es lo que tú puedes ver ahora si lo recomiendo o no yo diría que sí o sea hay una hay un potencial muy importante para desarrollar aplicaciones y para poder ganar dinero con las aplicaciones realmente el punto sería es la aplicación que yo voy a desarrollar va a ser ganadora o no porque el tema es cómo yo hago que mi aplicación mi única aplicación sea visible dentro de otras 500 mil que hay todas las App Store manejan un ranking de descargas te dicen cuáles son las aplicaciones más descargadas las mejor botadas pero esos números realmente no pasan de más de 100 entonces el tema es si tú lo vas a hacer es interesante y es bueno que lo hagas además puede que en el camino ya no quieras desarrollar aplicaciones de forma independiente sino tal vez te quieras volver a una empresa de desarrollo móvil entonces puedes tener esas dos variantes Hola desde Twitter pregunta Eru Erujas pregunta desarrollo de apps móviles y el tema de apps no oficiales seguridad virus etcétera ese es un tema que últimamente se ha puesto bastante caliente el tema de seguridad en las apps en este momento una de las app store y de las plataformas más sensibles en los temas de seguridad y más vulnerables es Android y eso tiene que ver con toda la parte de desarrollo y aprobación de una aplicación normalmente cuando yo desarrollo una aplicación móvil yo la tengo que firmar para garantizar que hay una persona que está desarrollándola y la tengo que subir al app store y en el app store hay un proceso de verificación y certificación normalmente por ejemplo en el caso de iOS de Apple cuando yo subo una aplicación a mi se demora en aprobarla aproximadamente 15 días si yo la subo hoy en 15 días me van a decir si la publican o no la publican y es porque ellos cogen esa aplicación y la testean verifican en fin lo mismo pasa con el caso de Blackberry en el caso de Nokia pero en el caso de Android no yo desarrollo una aplicación la subo y nadie la verifica la aplicación que una vez publicada entonces la probabilidad de virus que hay en Android bueno de virus no ahorita se está viendo mucho caso de malware cosas de estilo es muy alta en Android y de por sí hay reportes constantes de que salió una aplicación que está accediendo información que no debe acceder del teléfono cosas de estilo y si es un tema muy sensible pero yo creo que eso está muy ligado a temas de plataforma no realmente a temas de bueno realmente está ligado a temas de plataforma en la presentación anterior había una frase muy interesante y era respecto a que el desarrollo móvil ya era considerado como un SW un software especializado yo quería preguntarte respecto a la administración de proyectos de desarrollo pero móviles o sea que variantes o pronto desde tu experiencia a un desarrollo digamos web o de escritorio bueno digamos que desde el punto de vista de empresa que nosotros somos nosotros tenemos todo un proceso de ciclo de desarrollo entonces nosotros solamente tenemos un proceso de diseño un proceso de arquitectura un proceso de análisis de core tecnológico es decir la aplicación será para la library debe ser así el diseño la aplicación será para iphone debería ser así toda la fase de desarrollo la parte de pruebas y la parte de producción entonces bajo nuestro punto de vista como compañía nosotros manejamos un ciclo de desarrollo normal de un software especializado ahora el tema de por qué es un un software especializado y por qué ser considerado así porque es muy sencillo que tú aprendas a desarrollar html en estos días de por sí hay gente que hace páginas web y ni siquiera sabe cómo las hace entra a algún sitio escribe un par de cosas y les da la página montada pero aquí si estamos hablando realmente de desarrollar o sea aquí si es que tú te tienes que aprender el lenguaje tienes que saber por dónde son los trucos para hacer ciertas cosas y exige un nivel de especialización muy alto y obviamente entre más desarrollas más aprendes y la calidad de tu desarrollo es muy superior entonces por eso nosotros consideramos que el desarrollo de aplicaciones móviles es un desarrollo especializado no es un desarrollo web y ese es un problema con el que normalmente algunas compañías chocan cuando quieren un desarrollo móvil mira es que una aplicación móvil me están solicitando una página o bueno quiero hacer un desarrollo como ese web y uno mira es una página web que costó un millón de pesos y yo quiero lo mismo pero en una aplicación pero no te va a costar lo mismo el tiempo de desarrollo tampoco va a ser el mismo y a lo que estás acostumbrado a ver allá posiblemente no va a ser lo mismo acá seguramente aquí si va a ser mucho mejor ¿por qué? hay un tema controversial en la parte del marketing móvil y del desarrollo móvil y es las aplicaciones móviles son modas o para qué aplicaciones móviles si yo lo puedo hacer desde un portal móvil pues sí la realidad es que sí lo puedes hacer tú puedes mostrar la misma información en un portal móvil que dentro de una aplicación pero ahí entra a jugar el tema de las aplicaciones la experiencia es diferente para que entren al portal van a tener que abrir el navegador digitar la página esperar a que se le descarguen todas las imágenes dependiendo la plataforma que algunas son más rápidas que otras mientras que en la aplicación tú sí puedes administrar eso tú sí puedes decirle mire si yo sé que la conexión está haciéndose por un teléfono que es relento en internet porque hay variaciones en todas las plataformas hay unos teléfonos que son mucho más rápidos en conectarse a través de una red de operador entonces si tú sabes eso ya de la plataforma pues tú simplemente vas a poder jugar a decirle al usuario yo le muestro primero un botón y no le muestro todos porque hasta que se me cargue todos el usuario se va a quedar ahí esperando a que algún día pase algo ¿sí? entonces esas son las cosas con las que realmente entras a jugar cuando entras a hacer un software especializado no sé si alguien tiene algún otro adudo o comentario hola, hola yo soy publicista yo no tengo nada más mínima idea de programación de nada pero ¿qué literatura puede tomar uno? literatura ¿qué libros puede uno comprar o dónde puede investigar o qué puede ver uno para entender más del tema de programación? para iOS por ejemplo bueno en el caso de iOS como lo comentaba en un momento existe una gran ventaja y es la comunidad de desarrolladores digamos que bajo mi punto de vista de experiencia yo pues obviamente aprendí a desarrollar en iOS de forma empírica porque pues por ningún lado enseñan pero la mejor forma yo lo recomendaría tal vez por experiencia es Google mira tú quieres aprender a desarrollar un proyecto sencillo en iOS tú puedes simplemente entrar buscar qué es lo que se te ocurriría hacer y a la fija vas a encontrar información porque es que iOS tiene un volumen muy muy grande de desarrolladores encuentras inclusive desarrolladores que hacen un proyecto de un grado de complejidad bastante mediano y cuelgan el código fuente y tú lo bajas puedes leer el fuente puedes aprender cómo es el tema de desarrollo ahora en el caso de Apple Apple a través del portal de desarrollador tiene unos recursos de desarrolladores entonces tienen todo el código muy bien bueno el lenguaje de desarrollo está muy bien documentado y fuera de eso hay proyectos básicos de desarrollo donde tú puedes llegar y decir cómo construye una tabla con datos y tú ahí vas a encontrar el código fuente entonces eso te sirve mucho de apoyo para el momento en que vas a iniciar ahora iOS también tiene otra ventaja interesante y es que hay tanto comunidades en español como en inglés obviamente en inglés hay mucho más pero obviamente cuando alguien empieza a desarrollar aplicaciones móviles o cualquier software en últimas lo que uno siempre encuentra es documentación en inglés y pues si no es muy hábil en el manejo del idioma pues te va a costar un poco más entonces también hay comunidades donde ponen códigos te ponen ejemplos muy básicos y con eso tú puedes despegar muy rápido por aquí había otra persona con una pregunta a futuro como se va a manejar el tema de la fragmentación de código para Android específicamente bueno Android tiene algo digamos cuando pasamos el slide o si quieren aquí lo miramos un momento esto Android tiene este problema de la 1.6 a la 2.3 para los dispositivos móviles técnicamente inclusive Android tiene versiones inferiores y es la hora que todavía hay fabricantes que sacan teléfonos con versiones de Android 1.5 o 1.6 y lo más triste es que esos teléfonos pues como son de gama media son teléfonos muy vendidos entonces ahí uno empieza a jugar con eso pero Android está haciendo algo o hizo algo por política y fue parar el desarrollo de los teléfonos en la 2.3 prácticamente porque la versión 3 que es Honeycam salió prácticamente para tablets y ellos no han vuelto a hacer liberación para smartphones de una forma muy masiva entonces ahorita lo que se ve digamos en el caso de Android es que la torta o el pastel de distribución de versiones de sistema operativo de Android ya está casi el 60% en 2.2 y obviamente cuando los fabricantes liberen 2.3 pues esperará que los usuarios empiecen a moverse a 2.3 hasta donde nosotros tenemos entendido y lo que hemos investigado y revisado sobre el tema de Android ellos han parado en la 2.3 por esa misma razón para procurar que los usuarios o la mayor cantidad de fabricantes puedan llegar a la 2.3 y ahí si ellos nuevamente empezar a hacer saltos de versión complejos porque realmente hay cambios muy robustos entre una versión y otra de Android por ejemplo lo que les comentaba el tema del video o por ejemplo el tema de Flash pues el tema de Flash es un tema muy tocado en la parte móvil es que tu teléfono no soporta Flash y tu plataforma no soporta Flash y la mía sí pero la realidad es que Android entró a soportar Flash desde la versión 2.2 o sea ahí para atrás ningún teléfono soporta Flash y en el caso de Flash pues se habla mucho de que si un teléfono corre Flash qué tan potente va a tener que ser ese teléfono para realmente correrlo bien porque se sienten degradaciones Android tiene un problema y es que o bueno un problema y algo bueno y algo malo en últimas y es que Android puede ser montado o se ve montado en teléfonos que inclusive no si uno los ve a simple vista no son smartphones o sea son teléfonos realmente de gama media donde tiene un procesador pequeño una memoria pequeña y cuando uno hace una aplicación que de pronto consume mucha memoria o algo de ese estilo esos teléfonos empiezan a quedar entonces esos son digamos los problemas que tiene Android que en contraste con plataformas de pues con plataformas cerradas como iOS no ocurren y digamos que una de las cosas interesantes que en ese sentido maneja Apple que para nosotros los usuarios y consumidores a veces es fatal es que cada año renuevan entonces cada año sacan un nuevo teléfono y sacan una nueva plataforma y dejan dar soporte a teléfonos viejos sobre las nuevas plataformas entonces técnicamente lo que normalmente en iOS uno hace es ya en la versión 5 bueno dejo desarrollar para las versiones 3 y solamente voy para las 4 pero en Android no es tan sencillo lo mismo pasa en BlackBerry BlackBerry tiene un problema en el sentido de que hay muchos teléfonos por ejemplo en Colombia que funcionan con la versión 461 y esa es una versión pues que todavía es un poquito lenta y tiene sus cositas pero que pasa si tu quieres crear una aplicación que maneje una base de datos local lo tienes que hacer en una versión 5.0 para arriba no puedes trabajar una versión inferior porque las versiones inferiores no tienen soporte de base de datos en BlackBerry entonces eso seguramente dependerá ahí lo que toca realmente es aprender un poco sobre cada una de las plataformas que me ofrece una versión que me ofrece otra y dependiendo de lo que tu quieras hacer escoger vale mencionaste algo de una tienda de aplicaciones colombiana APCO podrías ampliar un poco más ok no bueno el tema esa no es una tienda el tema de APCO APCO como tal es un programa que está sacando el gobierno atrás del ministerio de las TIC como tal es un programa de incentivo para las compañías para que desarrollen aplicaciones móviles obviamente los incentivos se están dando en dinero según pues ya todos los comunicados oficiales del gobierno se habla que son más o menos 50 millones de dólares que se van a poner en producción para todas las compañías pues para incentivar el desarrollo móvil en Colombia pero como tal es un programa no viene siendo un APS ahora que pueda resultar de eso bueno posiblemente pueden llegar a resultar proyectos o compañías que quieran desarrollar tal vez APS propietarias o cual del estilo pero como tal es un proyecto de gobierno de incentivo para empresas buenas tardes mi pregunta va más relacionada es a la gama empresarial cuando tú desarrollas para empresas en el cual se toman diferentes decisiones supongamos se toma una decisión de tener un solo proveedor de dispositivos ¿cuál sería el mejor para temas de soporte para temas digamos de mesa de ayuda porque como ya no tienes un solo usuario sino que tienes 1500 usuarios supongamos ejemplo una clínica y el cual cualquier usuario final puede tener algún problema con su aplicación pues ya necesitas una plataforma mucho más robusta ¿tú cuál me recomiendas o cuál recomiendas para este tipo de aplicación de gama empresarial? Bueno ahí entran a jugar varios factores uno de los primeros factores es ¿qué teléfonos tiene mi cliente? si el cliente te dice vea yo tengo mil empleados y a los mil empleados les tengo Blackberry y no voy a comprar otro teléfono te tocó Blackberry pero si de pronto el cliente te dice yo tengo mil empleados y de los mil empleados tengo una mezcla de tal vez mil en Blackberry bueno 500 en Blackberry otros 500 en Android yo creería que la opción real para eso es que tú puedas de alguna forma medir dónde te va a costar más hacerlo a ti de acuerdo a tus habilidades si si tú tienes dos programadores súper buenos en Blackberry ¿para qué te vas a otra plataforma? si sabes que lo vas a poder desarrollar bien en Blackberry si si te vas a hacerlo si tienes dos grandes programadores en Android hazlo en Android es un tema realmente de habilidades porque cuando tú hablas de un desarrollo vertical y tú lo expones hay que hacer soporte a todos los usuarios y si lo que desarrollas no lo puedes soportar bien pues vas a tener un problema ahora hay un tema importante y es que digamos que en el caso de Blackberry pues Blackberry venían o viene siempre con una política muy empresarial entonces pues obviamente digamos que Blackberry RIM tiene unos acuerdos con los operadores para planes de datos y cosas de ese estilo que normalmente hacen que la mayoría de desarrollos empresariales se vayan por RIM ¿si? y puede que a lo último sea lo más eficiente nosotros al ser desarrolladores multiplataformas realmente lo que miramos es ¿cuál es el desarrollo que tú solicitas? ¿si? y donde mejor tal vez pueda llegar a correr obviamente habrán otros factores y uno de los principales es ese que el cliente pueda que te diga yo tengo mil Blackberries y toda mi base de empleados está montada en Blackberry entonces si no sabías pero quieres sacar el negocio te va a tocar empezar a desarrollar en Blackberry es un tema realmente como muy personal de habilidades en algunos casos ¿vale? Hola por acá al otro lado ¿por qué? una pregunta teniendo en cuenta el crecimiento que tú planteas en este mercado ¿tú conoces si hay alguna iniciativa de agremiación para las empresas desarrolladoras o para los desarrolladores independientes? porque digamos eso sería muy ventajoso a la hora de negociar con un mercado como el de los operadores móviles que en Colombia es un oligopolio bueno mira si hay una iniciativa de por sí realmente pues Cubo que es mi compañía hace parte de la iniciativa una iniciativa que se está empezando a gestar con las compañías donde su core es el desarrollo de aplicaciones móviles entonces si es algo que se va que pues digamos nosotros a nivel de empresa que estamos creando mercado porque la realidad es que las empresas que desarrollan aplicaciones móviles en Colombia no son muchas entonces debido a eso si estamos mirando un tema de asociación pues para poder presentar eso ahora el tema tal vez de los operadores llega a ser mucho más más duro porque tú mismo lo expones los operadores tienen un monopolio hay un tema bien crítico en las aplicaciones móviles si es que el usuario normalmente utiliza una aplicación para estar conectado a algún lado yo quiero tener una aplicación para conectarme a Facebook o yo desarrollo una aplicación que te va a mostrar información de muchos sitios o cual de estilo y hay un problema serio ahí y es la red primero la realidad es que la red en Colombia móvil no es muy buena que digamos entonces si yo quiero una aplicación que maneje video streaming móvil a la fija les aseguro que el operador va a levantar la mano ¿por qué? porque la red ya está congestionada y mandar video por la red móvil es algo rudo es algo muy difícil entonces ahí encontramos esos problemas y además de eso resulta que una forma de penetración del mercado de los operadores para poder masificar los servicios de internet fue restringir el acceso entonces ¿qué encontramos? plan X fabricante redes sociales pero no hace nada más ¿qué pasa? tenemos un usuario potencial que tiene un smartphone al cual podría utilizar muchas aplicaciones y hacer muchas cosas con ella pero solo puede entrar a dos sitios ¿y qué es lo que pasa? vas a encontrar muchos de esos planes y muchos usuarios montados ahí entonces ese problema pues se presenta digamos que es como de conocimiento público pero pues yo diría que tal vez la asociación ayude a eso poco difícil buenas tardes bueno pues toda la charla ha sido sobre aplicaciones en lenguajes propietarios pues en lenguajes conocidos pero ¿qué pasa con las aplicaciones basadas en SIM card? o sea como por ejemplo Banca Móvil que es una aplicación propia de la SIM entonces ¿cómo está eso en Colombia y cómo se ve? ¿será que estas aplicaciones van a empezar a delegar un poco eso? digamos que eso es una pregunta interesante porque las aplicaciones que van sobre la SIM card en algunos casos yo que conozca aquí empresas en Colombia tal vez dos o tres no conozco muchas la mayoría de esas aplicaciones las hacen fuera del país y las hacen en algunos casos los mismos fabricantes de la SIM aquí en Colombia no conozco mucho al respecto ahora ¿qué tanto puede llegar una aplicación de este nivel a competir con una de esas? resulta que las aplicaciones que van por SIM utilizan otro protocolo de comunicación que se hace por OTA o inclusive algunas hacen short message por debajo generando pues una mensajería por debajo ¿listo? técnicamente eso no tiene ningún costo para el usuario ¿si? mientras que estas aplicaciones si tienen en algún momento algún costo para el usuario como será plan de datos como será si se pasó o que le ponga de pronto el el fabricante el operador alguna restricción sobre uso de internet entonces yo creo que a futuro es muy probable que esas aplicaciones se trasladen a este tipo de aplicaciones ¿si? pero yo no lo veo que eso sea en un mediano plazo es muy probable que todavía sigamos viendo que las aplicaciones ya vengan precargadas además ¿por qué? porque la realidad es que es un negocio de operador con banco al operador para el más rentable montar dentro de su dentro de la SIM de sus teléfonos de una vez el banco o botado no sé cualquiera y hacer la distribución de la SIM con eso de por sí por hacer eso seguramente el operador ya estará recibiendo algún ingreso la realidad es que para los operadores en general el tema de aplicaciones móviles para ellos se puede llegar a considerar inclusive una fuga de ingreso ¿por qué? porque por ejemplo nada más las ventas de App Store son 1700 millones de dólares de los cuales el operador nunca va a ver nada o sea eso lo es el fabricante el App Store y el desarrollador lo único que llegaría a ver el operador sería el tráfico de datos pero si tiene planes con tráfico de datos ilimitado el operador no va a ver nada entonces para él es muy conveniente obviamente todavía mantener eso se habla que a futuro hay operadores que ya están montando sus propias App Store ¿por qué? porque quieren entrar a jugar acá seguramente eso solo funcionará con las plataformas abiertas porque Apple dudo mucho que le deje poner un App Store diferente a la que él tiene entonces realmente el tema interesante de esto del marketing móvil y pues del desarrollo móvil es que es algo muy nuevo que están haciendo pero que va muy rápido ¿si? la gente toma adicional muy rápido se fragmenta muy rápido el mercado pero digamos que esa también es una de sus propias ventajas que hay diferentes opciones para hacer cosas ¿usted si tiene alguna pregunta? hola varias preguntas desde Twitter pregunta Nuri FB ¿aproximadamente cuánto tiempo puede requerir un desarrollador de apps de escritorio para desarrollar apps móviles? bueno esa es una pregunta que siempre dependerá muy seguramente de las habilidades del desarrollador por ejemplo si es un desarrollador que ya ha hecho apps para escritorio en Java y está familiarizado con Eclipse y eso seguramente le tomará aprender en desarrollar una aplicación para Android 30 días porque ya conoce el lenguaje pero si tal vez es un desarrollador que hace aplicaciones para Visual Basic y quiere aprender a desarrollar en Java pues seguramente le va a tomar mucho más tiempo hasta que aprenda lenguaje hasta que aprenda cómo se realizan las cosas personalmente yo he visto casos donde una persona promedio se puede demorar aproximadamente unos 60 días pero eso depende realmente de las habilidades de la persona y de las ganas que tenga de aprender ok otra pregunta acá pregunta Hex Hill ¿cuáles son los mejores SDKs multiplataformas? bueno nosotros hemos explorado varios de los mejores que hemos visto en comportamiento está Corona y Titanium de por sí son de los pocos que hemos probado porque no hemos trabajado mucho con SDKs multiplataforma que no consideramos que tal vez sea la mejor forma de hacerlo pero los dos mejores son Corona y Titanium pregunta N Rayalpiso Esteban ¿dónde podemos encontrar bolsas de trabajo para nosotros? en internet hay constantemente publicadas seguramente por algunas de nuestras empresas que estamos buscando constantemente desarrolladores pueden de pronto buscar las páginas de las compañías en Colombia que desarrollan aplicaciones móviles seguramente no va a ser muy fácil de encontrar pero si seguramente buscan en Google aplicaciones Colombia les van a salir algunas empresas pero normalmente las compañías como nosotros que desarrollan aplicaciones móviles estamos buscando recursos constantemente porque es un mercado creciente el volumen de trabajo se incrementa de una forma muy rápida y pues obviamente si es una persona que tiene ganas que tiene habilidades de desarrollo seguramente puede acceder a uno de estos puestos pregunta Kratmaga ¿me puedes enviar los links del material de apoyo que se utilizó en el foro? a través de Futura Networks pregunta Nrayalpicio Esteban de nuevo ¿cómo ve el futuro desarrollo multi IOS en IOS teniendo en cuenta las restricciones de Apple? Esa pregunta no la entendí muy bien Yo estoy leyendo Desarrollo de multiplataforma Bueno digamos que en el caso de Apple bajo mi punto de vista es una de las plataformas más exitosas en el tema de aplicaciones de por si inició con ella con el tema de aplicaciones y es muy probable que siempre sea la más exitosa ¿por qué? porque los usuarios están acostumbrados a trabajar con aplicaciones hay que recordar que eso es un tema donde realmente realmente las aplicaciones crecen en función de los usuarios los usuarios consumen aplicaciones seguramente seguirá y IOS es una de esas de unas plataformas Buenas yo vi que pues yo estaba siguiendo el stream y me vine para hacer una pregunta vos solamente mencionas cuatro de las plataformas pues porque son las más populares pero que hay de web OS pues la Hero Packard compró PAN y ellos están desarrollando eso y se escucharon pues noticias de que Hero Packard piensa empezar a utilizar ese sistema operativo como por defecto en algunos de sus computadores entonces es muy probable que empiece también a crecer entonces que pues yo quisiera saber qué opinas realmente el tema de plataformas emergentes o sea nosotros no las hemos tocado aún en algunos casos por la misma razón que en algún momento comentábamos si es no hay suficientes equipos aún para llegar allá seguramente el mercado dará la razón de si ponemos más o ponemos menos plataformas el caso de web OS es una plataforma basada prácticamente desarrollo se hace sobre HTML5 entonces una persona que desarrolla web y que ya sabe inclusive HTML5 puede desarrollar una aplicación para web OS Hilo Packard creo que ya lanzó o está por lanzar el late que es un tablet de ellos que utiliza web OS inclusive hay otras plataformas que todavía algunos fabricantes vienen desarrollando de forma propietaria por ejemplo Samsung tiene una plataforma propietaria que se llama Bada y ellos hacen un esfuerzo muy grande pues para que esa plataforma también coja un grupo de desarrollo grande y todo este tipo de cosas pero pues igual eso son plataformas emergentes que seguramente dependiendo la cantidad de dispositivos que empiecen a existir en el mercado los desarrolladores empezarán a moverse para allá Buenas tardes yo te pregunto vos ahorita mencionaste dos multiplataformas SDCAS ¿Cierto? ¿Para qué ideas son? ¿Cuál en qué o sea a nivel empresarial si se pueden si es buena y aplicarlos o desarrollar nada más para cada plataforma? Gracias Ah, espera Aquí Estos prácticamente son los SDK nosotros digamos por experiencia lo que hemos hecho es desarrollar solamente nativo hemos tocado los SDK en multiplataforma pero no los realmente no los utilizamos porque los desarrollos que hacemos son algunos casos bastante complejos pero si tú realmente quieres por ejemplo desarrollar en Android lo que tienes que hacer es simplemente utilizar Eclipse si ya conoces en Java te va a quedar mucho más fácil descargas Eclipse descargas el plugin de Android que eso puedes ver pues el proceso descarga a través de la página de AndroidDeveloper.com y haces el proceso de instalación y ahí ya lo tienes inclusive con el mismo Eclipse puedes desarrollar para la AdBerry entonces con un IDE puedes desarrollar de forma nativa para dos plataformas que en este caso sería Eclipse para iOS si te toca con Scope para Mac hay otro tema ahí que puede salir a la luz si es por ejemplo el caso de Playbook de BlackBerry que salió hace poco hubo lanzamiento de todo esto pues en el caso para Playbook se puede utilizar Flash Builder que en últimas el entorno de desarrollo es muy similar a Eclipse pero obviamente ese desarrollo se hace sobre Air o sobre Flex otro par de preguntas pregunta Luis Neo S ¿se puede considerar a Flash como un lenguaje multiplataforma para apps como un juego? yo en lo personal de las pruebas que hemos hecho no considero a Flash ni como un lenguaje multiplataforma pese a que varias plataformas lo puedan correr ni lo consideraría como una buena opción para desarrollar para móviles se ha probado y digamos que esa ha sido una de las discusiones que hace un año por ejemplo tuvo Apple con Nokia de que uno si quería utilizar Flash y el otro no y la realidad fue que al momento que montaron Flash sobre uno de los teléfonos en Nokia pues el equipo no dio el rendimiento digamos que hay equipos que lo corren está Android y está Nokia que pueden correr Flash pues de forma digamos natural pero yo no lo recomendaría yo preferiría que en ese caso trabajaran si quieren hacer un juego busquen en iOS tal vez hacerlo con Cocos 2D o utilizar un framework 3D o a lo último que ya sea muy complicado irse por OpenGL sería muy difícil pues es un grado de complejidad alto pero queda mejor hecha las cosas pregunta de nuevo Hex Hill si comienzo a programar en Android ¿qué versión me recomiendas? 2-2 pregunta Gabo Leij ¿cómo podemos hacer un seguimiento de la aplicación? ¿podemos saber cuántos minutos pasa un usuario en nuestra aplicación? ok ese tema es interesante el tracking de las aplicaciones ¿qué información nosotros tenemos para al momento de publicar una aplicación conocer acerca de qué está pasando con ella? la App Store normalmente nos da unas estadísticas de descarga de las aplicaciones es lo máximo que dan te dicen de qué países cuántas descargas y por mes cuántas descargas ha tenido la aplicación ahora internamente dentro de la aplicación se pueden llegar a colocar algunos servicios de tracking de información por ejemplo Google Analytics tiene a través de unas APIs que ellos tienen propias para iOS y para Android yo puedo instalar Google Analytics en mi aplicación y hacer que cada vez que mi usuario haga alguna función dentro de mi aplicación me genere una estadística dentro de mi cuenta de Google Analytics pero obviamente eso tiene unas limitantes que solamente funciona para iPhone y para Android en el caso BlackBerry tiene su propio servicio pues de gestión de Analytics entonces digamos que las formas están son servicios externos pero hay que tener cuidado con una cosa y es que todo ese ir y venir requiere tráfico de internet cada vez que el usuario si yo quiero medir cada vez que un usuario me haga clic en un botón la aplicación va a tener que mandar un request a internet y si fuera eso la aplicación está consumiendo internet todo el tiempo pues puede hacer que la aplicación sea lenta entonces hay que tener cuidado de cómo se maneja Pregunta Junkie desde Twitter para BlackBerry ¿qué aplicación de desarrollo puedo usar y qué páginas de aprendizaje recomienda? En el caso de BlackBerry lo mejor es irse con Eclipse como ID de desarrollo y la mejor página para BlackBerry es mirar el foro oficial de desarrollo de BlackBerry que se llama si mi pregunta es porque yo programaba móviles hace años y no sé qué pasó con J2M pues en qué momento se volvió obsoleto ese esa lengua J2M se volvió obsoleto desde el momento que no se podían instalar las aplicaciones de los teléfonos mira realmente el caso de J2M sigue siendo sigue estando vivo de por sí los teléfonos de los fabricantes que no son smartphone como el caso de Samsung del gran bloque todos son Java y todavía se sigue desarrollando para esos teléfonos y seguramente se seguirá desarrollando el problema que tiene el desarrollo para J2M que tal vez tú lo puedes conocer es yo puedo hacer una aplicación para un display y con ciertas configuraciones de MID o bueno de unas librerías internas que maneja J2M si hay otro teléfono que tiene la misma configuración de pantalla que en teoría debería correr y no tiene esas librerías nunca va a correr la aplicación entonces esa es una de las razones de por qué J2M seguramente no siguió creciendo porque son tantos equipos que dar el soporte a todo el mundo es imposible pero se sigue haciendo pregunta en el raya al piso Esteban ¿cuál es la app store que registra más ventas de aplicaciones en Colombia? gracias bueno pregunta difícil porque realmente las app store no no hemos visto un informe granulado por país de ventas lo que se sabe es que el app store que más ventas tiene es app store y la teoría debería decir que si el pareto se mantiene pues seguramente en Colombia seguramente el app store que más ventas genera sigue siendo la de Apple entonces es muy posible que se maneje así y de por sí se ve el usuario que tiene un app un iPhone o un iPad que no le han hecho jailbreak que todavía compra a través de su app store ellos normalmente compran aplicaciones es un usuario que ni siquiera descarga las versiones gratuitas la compran entonces es una opción muy probable que siga siendo Apple no sé aquí Javier Bustos P dice NetBeans serviría como ID de desarrollo Android no sé si es una pregunta sí pues realmente nosotros no lo hemos utilizado pero NetBeans también puede utilizarse para Android inclusive para trabajar en BlackBerry puede utilizarse bueno que NetBeans en Android no lo he visto funcionando realmente pero pregunta ¿qué tipo de metodología de programación se recomienda para Android? bueno en nuestro caso lo que hacemos es a cada programador le dejamos su propia metodología de programación entonces eso varía seguramente dependiendo de cada persona nosotros no utilizamos una metodología estándar ¿por qué? porque aquí es un tema de autoaprendizaje entonces cada persona aprende de acuerdo a su forma y lo dejamos realmente libre para nuestro punto de vista entonces no generamos una recomendación al respecto una pregunta personal hace un año la revista White creo sacó un artículo que decía la web está muerta hace poco leí que las aplicaciones estaban consumiendo cada vez más más uso dentro de la internet o dentro de estas aplicaciones ¿qué opinas? ¿qué significa este tipo de aumento en las apps y ese consumo como de no un internet público sino de un internet privado ¿hacia dónde crees que va eso? eso fue un tema que se trató en algún momento pero sí es verdad o sea yo creo que a futuro es muy probable que el uso del acceso como el browser como lo conocemos actualmente posiblemente llegue a eliminarse de lo que serían dispositivos móviles obviamente lo que van a seguir siendo PC pues la forma de entrar seguramente será a través de su browser para navegar internet PC a que ya en dispositivos de escritorio ya se empiezan a ver App Store Apple sacó su propia App Store para lo que son Macs entonces es muy probable que esa tendencia siga marcándose y que para lo que es dispositivos móviles el uso de acceso a internet se haga a través de aplicaciones o sea no se haga a través de un navegador ahora hay que tener en cuenta que hay si no estoy mal cuatro teléfonos o cuatro dispositivos móviles por cada equipo de escritorio en el mundo ese es más o menos el número entonces si quiere decir que hacia allá muy seguramente se va a mover y por si se nota que casi todos los grandes servicios de internet tienen apps ahora ¿por qué? porque ya no dejan que el usuario entre a través de una página móvil en un teléfono ya realmente tienen es un app donde entran y entra a interactuar con sus contenidos a través de una aplicación otra pregunta pregunta Hexhill los juegos son los más demandados en los app store ¿qué tipo de software le sigue? en el caso de los bueno normalmente está la parte de juegos inclusive aquí podemos llegar a mirar un poco la gráfica pero normalmente son juegos es todo lo que tiene que ver con entretenimiento y obviamente eso tiene una variación un poco de acuerdo al app store por aquí lo que podemos ver es que la mayoría de descargas se hacen entre lo que son aplicaciones de juegos y entretenimiento o estilo de vida hay aplicaciones de estilo de vida que son como diarios recetas cosas médicas cosas de estilo que normalmente ocupan el mayor volumen de descargas pero digamos que la parte de apps está muy concentrada es en el entretenimiento del usuario sean juegos sean aplicaciones de utilidades o sean aplicaciones de entretenimiento ¿terminadas? no sé si alguien tiene pronto una duda un comentario la última duda que tengo es cuál de las plataformas populares que mostraste la BlackBerry el Apple y la Android cuál ha tenido mayor menor índice de crecimiento últimamente porque yo leía un artículo que la gente cuando tenía BlackBerry quería aumentar a un celular no compraba un BlackBerry con un sistema operativo de los últimos sino que prefería ya ir a un Android o a un iPhone entonces que ha tenido un decrecimiento por eso pero no sé qué tan cierto será eso realmente es un tema de mercado digamos que si uno mira las tendencias en Colombia es muy difícil marcarlo pero si uno mira la tendencia global según los estudios que generan las grandes consultoras ellos lo que dicen es Android está creciendo iPhone se sigue manteniendo en porcentaje porque en volumen iPhone vende no me acuerdo realmente la cantidad pero es una cantidad enorme de equipos entre iPad iPhone y iPod Touch mensuales y todos esos equipos consumen aplicaciones y digamos que en el caso de Estados Unidos pues se habla de que BlackBerry viene bajando igual que el caso de Nokia ahora ¿qué podrá pasar a futuro? bueno Nokia se está montando con Windows Phone y quién sabe qué podrá pasar con esa plataforma puede que guste de caro usuario y que eso genere un incremento y en el caso de BlackBerry pues digamos que sigue teniendo es un segmento ya es muy juvenil pero es un segmento de todos modos que sigue estando muy del lado empresarial entonces puede que que siga decayendo un poco no sé eso realmente lo irá al mercado no sé si alguien tiene alguna duda adicional o ¿listo? bien bueno entonces pues creo que ya bueno la verdad muchas gracias por haber asistido a la charla espero que realmente les haya gustado que les haya servido parte de la información que les hemos entregado y bueno muchas gracias la verdad hasta luego aplausos aplausos